... Continúan las Olimpiadas Municipales, estamos con Marilina Vilca del área Hacienda. Bueno, ella también nos va a brindar su opinión respecto a lo lindo que se está viviendo acá en el Estadio Olímpico. Bueno, esta organización nos costó muchísimo, hemos juntado muchos compañeros, nos hemos unido más, entonces lo hice participar a directores, secretarios y agradezco a todos por haber participado y bueno, creo que vamos a sacar un premio, un excelente premio para todos. Y un saludo. Y un saludo para todos los compañeros que participaron. Estamos con Pedro Vilca, también compañero municipal que nos brinda su reflexión acerca de todo lo que se está realizando acá en el Estadio Olímpico. Y bueno, mira, así como vos lo decís, es bonito que esto se organice porque así los compañeros participan y más que nada participa la familia municipal, a veces uno viene con los hijos y yo quisiera que esto sería más bonito que se lo haga siempre porque me gustaría que la gente participe un poco más, que se contiencise, que esto es el deporte sano para todos, ¿no? Así que eso me gustaría que las familias, digamos que los deportistas se aprecien un poco más y que compartamos un poco más esto. Y bueno. Bueno, la oportunidad también es propicia para mandar un saludo, ¿no?, a todos los compañeros. Sí, mira, y mandar un saludo, digamos, a toda la familia municipal, ¿no?, ya que el domingo es el 1 de mayo y como todos sabemos, ¿no?, que el día, digamos, que es el día del 1 de mayo, no se peteja, solamente se conmemora, ¿no?, ¿cierto?, porque en este tiempo, digamos, han sido caídos, digamos, muchos compañeros, digamos, por los derechos del trabajador, ¿no? Y bueno, desearle un feliz día al trabajador, a todos los compañeros municipales, ¿no?